Un fuzil de asalto, lo que haya, lo que haya, vamos, corriendo para los lados, se siente rápido, es un fuzil, el diablo, y esa deslizada que yo hice, tú puedes deslizarte, ir apuntando y apunta perfecto, mientras te va deslizando, yo estoy capturando, no he visto gente, pero el movimiento se siente, para los zombies ese movimiento va a estar bueno, para el multiplayer eso es para que nos maten, para que nos revienten en el Warzone, yo no he visto a nadie, yo lo creo que, que creo que, a ver, ¿dónde está el partido?, el campo de visión ese, creo que está, yo lo tengo, yo lo uso en 110 ese, siempre, ¿dónde está eso?, aquí, pero es que esto es muy rápido, esta cosa ahora, hay que acostumbrarse, hay que acostumbrarse al movimiento, es muy rápido y choca con toda la vaina, vamos como, Carlitos, pega un tiro, pendejo, acepta la, ahí lo acepté a los dos, mira a ver si se pueden unir en medio de partida, porque duramos mucho para encontrar partida nosotros, acá, campeando gente, hay que campear gente, aprendan a campear, este es el multiplayer, es el campeo, el multiplayer se campea a pila gente, lo que hay, está bueno, está bueno para hacer un multiplayer cualquiera, ¿qué es esto?, ¿qué tengo?, activé un pulso, no bueno para jugar los domingos por la noche con los panos, se siente bien, se siente rápido, se siente fluido, se siente lo que hay que, hay que acostumbrarse al movimiento, el movimiento si es muy diferente, se siente muy rápido. y el aema sí, este está bastante fuerte, no sé, yo lo noto bastante fuerte, agarró recargando, el Tarson dice que hay caída de servidores, sí, me imagino, me imagino, no, no, no lo dejó entrar, por mucho tiempo. ¿Qué fue? ¿Gol? ¿Puedo jugar gol? Vamos. Eh, agárralo. Pero ya te lo puse ahora mismo. Vamos. Ya a la cama. Ah, pero que también esto, creo que... En cola para grupo, me dice, sí, porque estamos en partida, estamos en partida, seguro tiene que salirse alguien de la partida para entrar. Me están javentando ahora. Ah, que nos digan por atrás y por delante, ahí, nos agarran un pico. Yo no sé si el aema sí está busteado, pero yo tengo una puntería aquí. Yo siento que tengo una puntería. Y me gusta cómo se pone la mira, como del lado, cuando tú estás en una puerta. Joder. ¡Diablo! ¡Diablo, viando! El lodo. Lo de apuntar y hacer el like cancel. Está jodido. Mira, tío, es bien mala. ¿Cómo están estos? Es por ese lado no se puede ir, lo están cambiando. Hay que cambiar de lado, hay que moverse por otro lado. Venga, tío. Aquí arriba hay uno que me mató. Ok. Está bueno, está bueno. No está malo esto. No está malo. Por ese lado, por ese lado es imposible entrarle. Por ese lado es imposible entrarle. Aquí por la derecha. Ocho. Páceros. No está malo. No está malo. No está malo. ¿Vamos a caer? mira cómo está ese acostado ahí. Ah, yo no he hecho eso, acostarme para atrás, déjame ver cómo es la vaina. Cómo es que tú te acuestas para atrás? Cómo es que tú haces el dolphin dive? Ah, cuando tú haces el dolphin dive. No, dolphin dive. Ahí, ahí, le da la vuelta, le da la vuelta, le da la vuelta. Hace el dolphin dive, da la vuelta en el aire y cae de espalda. Perfecto. El diablo, me dieron un... ¿Quién? Me he enamorado, tío. Llamada, helicóptero, vigía, enemigo, el camino. ¿Pero quién más? Ah, pero... Campeando. Es el campero que siempre está por acá. Es que estamos campeando. Ahora me mató un helicóptero, uno menos. El del helicóptero, hay que romper el helicóptero, ese. Ese estaba campeando. Ya, 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 se fue el helicóptero. Hay dos aquí, uno derecha y uno izquierda. A ver, pues vamos por el de la derecha. Están detrás. Ah, pero esto tiene una mira. El helicóptero, V100, camino a la zona, B bajo control. La estrategia no está funcionando. Hay que cambiarla. Perdemos B. Voy a disparar. Diablo, qué me dio. Cúrame, tomando el objetivo. Bravo, perdido. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Tiene un helicóptero, esta gente? Bueno. Yo lo sentí bien. ¿Cuántos quince supone que hice? No tengo ni idea. Ah, 19 y 9. 19 y 9. 19 y 19. Está bien. No está malo. 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 No está malo.